Hola compañeros, hoy hemos hecho un experimento entre Iván, Mario y yo en el que cogemos una botella que la hemos cortado con el cúter hemos usado las tijeras, dos tijeras para hacer un agujero y después vamos a meter la pajita por aquí y vamos a hacer flotar la pelota de pimpo Hola compañeros, Abel, hoy no vengo a molestarte, vengo a enseñarte este experimento después de lo que ha dicho Aumil, hemos hecho un agujero en el tapón y hemos introducido la pajita y ahora soplando vamos a hacer que flote la pelota de pimpo Vale, ¿qué ha ocurrido en este experimento? Este experimento es un ejemplo del principio de Bernoulli, en este caso la bola que flota en el aire ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque el principio de Bernoulli dice que los objetos más pesados que el aire flotan en el mismo con lo cual la velocidad es mayor en el centro y menor en el lado Bueno, ya está listo. Gracias por ver el video.